Yo no podía más, de verdad, o sea, yo ya tres meses, yo no podía un día más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Sin duda, muchas emociones se han vivido dentro del reality en estas últimas horas, y más aún luego de la triste salida de la divasa de la competencia, quien hace unos momentos rompió el silencio y ya dio sus primeras declaraciones, ahora que abandonó el reality. Como ya es costumbre, Jimena realiza una entrevista a cada uno de los participantes que abandonan la competencia, ya sea por eliminación o por voluntad propia, y esta no fue la excepción, por lo que la presentadora de La Casa de los Famosos en esta cuarta temporada habló con la divasa, quien abrió su corazón y así se expresó sobre los motivos por los cuales tuvo que abandonar la competencia. Muy fiel a su estilo, la divasa aseguró que ya no podía más dentro de la competencia, que estos tres meses habían sido muy fuertes para ella, y que no pudo aguantar ni un día más dentro del reality. La divasa reconoció que el experimentar un reality como La Casa de los Famosos es una experiencia muy fuerte, pues se viven muchas emociones dentro de la competencia. La casa se vive un estrés, es una pelea constante, todos los días una discusión con mis compañeros, todos los días la estrategia, todos los días pensando. Yo creo que, y te voy a decir la verdad, sí creo que el juego me consumió un poquito. La divasa se sinceró y aseguró que el juego la consumió un poquito, pues considera que es muy fuerte la confrontación que se vive dentro de la competencia, que diariamente es estar pensando en la estrategia, y sumado a ello, todos los enfrentamientos que diariamente tienen sus compañeros. Sobre sus compañeros, consideró que se lleva el cariño de todos, que todas son unas buenas personas, y que al final del día, a pesar de las diferencias que tengan, tienen que convivir dentro del mismo espacio. Además de resaltar que para ellos tampoco era una noticia tan inesperada, pues con varios compañeros de la casa llegó a comentar que se sentía muy mal desde hace varias semanas, pero que intentó resistir lo más que pudo. Al final, la divasa mencionó que se lleva muchas experiencias sobre este paso por el reality, pues desde su punto de vista fue como una universidad al aprender sobre amor, sobre amistad, sobre estrategia e incluso sobre el perdón. Además de reconocer que la divasa que entró no es la misma que sale, pues este show la marcó de una manera distinta.